Hola, vamos a responder una pregunta de Sonia Echeverría. Ella pregunta, ¿cómo es que las ampolletas producen luz? El tema de la iluminación ha cambiado mucho, en el último tiempo sobre todo, pero en un comienzo, la primera forma de generar luz fue algo que a lo mejor los más jóvenes ya no usan o no conocen mucho, que es la ampolleta de filamento de tungsteno, que es esta que está aquí. Si se fijan, esa ampolleta tiene un pequeño filamento enrollado de un material que se llama tungsteno. Este material, cuando le atraviesa una corriente, se calienta mucho y además de calentarse, emite luz. Sin embargo, la mayor cantidad de energía que utilices para calentarse, por eso que no es una ampolleta muy eficiente. Hay un gran porcentaje de la energía que se usa en generar calor y otro poquito en generar luz. Por lo tanto, no es una ampolleta muy eficiente. Además, esta ampolleta adentro tiene un cierto gas que evita que el tungsteno se oxide. Si esto lo prendiésemos a nuestro ambiente como está, se oxidaría muy rápido y se echaría a perder. Por eso que viene también encerrado y por eso que las personas que conocen estas ampolletas cuando se quemaban, se ponían o negras o explotaban. Estas ampolletas ya casi no se utilizan. Las que vienen después son los tubos fluorescentes, que también son estas. Que en el fondo son las de ahorro de energía, que es este tubo enrollado para maximizar la capacidad de iluminar. Estas luces se producen a través de unos gases que están aquí dentro que son activados por una pequeña pieza que está en las esquinas. Se genera una pequeña chispita y se ioniza el gas que está aquí adentro y eso emite también luz. Esas serían las fluorescentes que tienen un menor consumo de energía y por ende son más eficientes que las ampolletas de filamento que ya están casi obsoletas. La forma más moderna en que ahora generamos luz es a través de esto. Esto es un LED, que es el acrónimo Light Emitting Diode, que es un diodo emisor de luz. Lo que hay aquí dentro es un semiconductor con unas ciertas características que permiten que cuando se le entrega un cierto voltaje, emite luz. Hay un movimiento de electrones aquí dentro que hace que se emitan fotones. Esta es la manera en que se está utilizando o que se está realizando la emisión de luz en nuestros tiempos y ahora las ampolletas ya tienen incorporados estos sistemas. A pesar de que sigan siendo ampolletas con formas circulares o como las ampolletas antiguas, lo que tienen aquí son LED. Y esa es la forma en que se está utilizando para hacer luz ahora. Es mucho más económica, es muy intensa, por lo tanto va a ir cada vez más dejando atrás las otras tecnologías. Espero que te haya gustado la respuesta y nos seguimos viendo en MIME en Casa. ¡Chao!